Hola Gunners, bienvenidos a Arcade Guns. Hace unas semanas probé todas las novedades que traía Batocera 38 y para mí las más importantes eran la compatibilidad con volantes y con la pistola G-3, la pistola oficial que salió para la consola Playstation 3. El problema que había con esta pistola es que tan solo funcionaba en el propio emulador de la consola Playstation 3 y tan solo se podía jugar en los tres juegos que ya salieron oficialmente para esta consola, siendo imposible jugar con los otros juegos que salieron Light Gun para la Playstation 3 que solo eran compatibles con el PS Move y tampoco funcionaba en ningún otro emulador o sistema que tuviese compatibilidad con juegos Light Gun. Esto último lo critiqué en el vídeo, pero ¿cómo es posible que no le hayan dado opción de calibrar desde Mulatium Station a esta pistola como han hecho con el resto? Ojo, una crítica constructiva, ya que creo de corazón que los chicos de Batocera están haciendo un excelente trabajo con su fronte. Poco después recibí un comentario en Youtube por parte de uno de los desarrolladores de Batocera comentándome que estaban agradecidos con el vídeo ya que les ayudaba a ver fallos que habían tenido o cosas que se habían dejado sin agregar y poder mejorarlo y implementar en futuras versiones. Pues Gunners he recibido un nuevo mensaje en el cual me aseguran que han agregado la opción de poder calibrar esta pistola en Emulation Station y de esta forma poder utilizarla en todos los emuladores que tengan opción de Light Gun. Y precisamente eso es lo que voy a hacer en este vídeo. Voy a testear todos los emuladores posibles a ver qué tal van en esta pistola. Y qué mejor que hacerlo con la compilación de Batocera 39 que se han currado los chicos del Team Lunatic. Una compilación solo de juegos de pistola de luz a la que le hice un vídeo hará un par de semanas. En este vídeo os voy a explicar cómo colocar correctamente los LEDs, calibrar la pistola y si me permiten los chicos del Team Lunatic hacer un par de mejoras en su ya buenísima compilación para que de esta manera la disfrutéis mejor. Así que Gunners no me enrollo más y adentro el vídeo. Esta es la pistola Guncon 3, la pistola oficial que salió para PlayStation 3. Como veis dispone de gatillo, dos botones laterales con el nombre C1 y C2, otros dos frontales, el A1 y A2, otros dos traseros B1 y B2 y también tiene dos sticks analógicos y pulsables, o sea de los que hacen clic. En el cañón tiene una lente para detectar unos LEDs que se han de colocar frente a nuestro televisor y en su parte trasera una luz roja que se encenderá cuando la pistola no tenga buena conexión con los LEDs, ya sea porque estamos muy cerca o demasiado lejos de ellos, indicándonos de esta manera la distancia a la que tenemos que estar del televisor. Estas son las cajitas con LEDs que vienen con la pistola. Vienen con dos correas de goma que hacen de contrapesos para poder ponerlos en la parte superior del televisor, aunque son de quita y pong. En la cajita vienen tres LEDs, dos en la parte superior y uno en la inferior y esa es la forma correcta de ponerlos. Si queremos usarlo con estas tiras de goma contrapesos tendremos que abrir una pieza con bisagra de la cajita de los LEDs y colocarlos encima de la televisión tal y como os estoy enseñando ahora mismo, pero como mi televisión es plana y apenas tiene marcos y no quiero tener esas cajitas por delante de la pantalla, lo que yo hago es poner en la parte de abajo un poco de cinta de doble cara y los pego en la parte superior de mi televisor. Cuando inicias el juego Time Crisis 4 os sale una imagen explicando lo que os acabo de decir y se recomienda colocar los LEDs en las esquinas superiores del televisor, pero si lo hacéis así ya os digo yo que os tendréis que poner muy pero que muy retirados del televisor para que no se os encienda el LED rojo de la parte trasera. Si queréis jugar más cerca, por ejemplo a un metro y medio de distancia, yo os recomiendo que pongáis los LEDs más cerca entre sí. Un cálculo que a mí me ha ido bien ha sido el medir la pantalla y buscar el centro, después medir del centro de la pantalla hacia los lados y buscar también el centro y justo ahí es donde se han de colocar los LEDs. Podréis jugar más cerca sin que os salga la luz roja en la pistola y el tracking y el apuntado serán perfecto. Ya con todo bien puesto vamos a probar qué tal va la pistola en Batocera 39. Como podéis ver ya tengo los LEDs pegados encima de mi monitor, tal y como os he explicado. Estoy usando un monitor de 27 pulgadas y poniéndolo en leds así puedo jugar como muy cerca a unos 70 centímetros y como muy lejos a un metro 70. Todo lo que tengo fuera de ese rango me sale el LED rojo, pero ya os digo que para este tamaño lo suyo es jugar a un metro o a metro 20 de distancia. Los botones A1, A2, B1, B2, C1 y C2 sirven para poder ir entrando en los menús de emulation station y con el stick trasero nos podemos mover por los menús. Pero aún con esto os recomiendo que tengáis conectado en un control pad de toda la vida para poder entrar y salir de los juegos e incluso hacer alguna configuración. Lo primero que haremos será calibrar la pistola para que nos funcione perfectamente en los emuladores. Estando en el menú de sistemas mantendremos pulsado el botón B2 durante tres segundos y nos saldrá un puntero en mitad de la pantalla. Apuntaremos bien y le dispararemos y haremos lo mismo en los distintos puntos donde se irá moviendo el puntero. Ya está calibrada la pistola y como veis responde a todos mis movimientos. Vamos a probar un juego de mames y me voy directamente a por mi juego favorito, el primer Time Crisis. En batocera 38 era injugable y ahora en cambio se juega perfectamente. Gracias a la calibración en emulation station la pistola responde a las mil maravillas y no sólo en el Time Crisis sino en cualquier juego de este emulador como en el Operation World donde desde la misma pistola podremos echar monedas y también disparar granadas con uno de los botones A. Parece que no pasan los años por él, sigue siendo igual de divertido. La pistola funciona perfectamente en los 8 bits de Nintendo y ya que estamos con esta consola voy a hacer una prueba de precisión porque si puedo acertar en los patitos sin la ayuda de un puntero en pantalla eso quiere decir que la pistola es precisa y en este caso así es, me sorprende lo bien que va esta pistola, diría que va incluso mejor que la Eintracht. En Playstation 1 también la podremos utilizar perfectamente y disfrutar del gran catálogo light gun de esta consola. La 32 bits de Sega la querida Saturn no iba a ser menos donde la G con 3 también se comporta perfectamente. Y seguimos con Sega a partida doble, podremos jugar con esta pistola a todo el catálogo de la placa Sega Model 3 y también a los de la añorada Sega Dreamcast en este divertido Dead Crimson OX. Al que le apetezca jugar al catálogo de Atari 2600 que sepa que puede hacerlo, la pistola funciona precisa y sin ningún tipo de problema en este sistema. Podéis jugar también a todo el catálogo de juegos de Playstation 2 que trae esta compilación, lo único que debéis tener en cuenta que para calibrar al inicio del juego el primer disparo lo deberéis hacer con el botón C1. Una vez la X ya está en la Diana, ya podréis calibrar de nuevo si queréis pulsando el gatillo. Una vez dentro del juego la pistola se comporta a la perfección, como si fuese la pistola oficial de la Playstation 2. Ahora vamos con dos sistemas que aunque se puede jugar en ellos no acaban de ir bien del todo. Uno es el sistema Daphne, donde el puntero no acaba de llegar bien a todos los extremos de la pantalla y a veces no coincide donde apuntamos para que el puntero caiga encima del enemigo. Se puede jugar en plan curiosidad, pero no esperé llegar al final del juego de esta manera. Otro sistema con el que he tenido algunos problemas era con los juegos de Windows, por ejemplo el buenísimo Blue State. La pistola no me cogía los movimientos que hay que hacer con el cañón para mover cortinas o algunos objetos, quedándome atascado en esa zona. En otros juegos que no tienen este tipo de movimientos especiales se puede jugar mejor, pero tampoco iba bien sincronizado el puntero con respecto al sitio donde yo apuntaba. Y ahora vamos a por los sistemas que funcionan perfectamente con esta pistola en esta compilación creada por Lunatic, pero que necesitan algo de configuración para activar la pistola o tener una mejor experiencia de juegos. Así que vamos con ellos. El primero es Wii. Vamos a cargar un juego para que entendáis lo que os quiero decir. A todos los juegos de Wii por sistema se le han aplicado unos veces laterales, cuando en este sistema no son necesarios, ya que la mayoría de sus juegos tenían opción panorámica y así es como vienen configurados. Estos veces lo único que hacen es cortar parte de la visión del juego. Fijaos por ejemplo en esta pantalla metálica que acaba de aparecer. Fijaos que los bordes están tapados. También en esta pantalla de elegir entre fácil o difícil, fijaos en las letras de arriba, que también están cortadas. Ya veréis ahora cuando los quitemos. Pulsamos el botón Start en el menú de Emulation Station y nos saldrá el menú principal. Bajamos hasta ajustes de juego y entramos. Bajamos hasta abajo del todo si entramos en configuración avanzada por sistemas y nos iremos a por Wii. Una vez dentro bajaremos hasta decoraciones de pantalla y allí elegiremos ninguno. Ya podemos salir y saber que esto que acabamos de hacer afectará a todos los juegos de Wii. Volvemos a cargar el juego y como podéis ver cuando baja la pantalla metálica se ven tornillos al final. Antes estaban tapados y en esta pantalla de selección ahora se ven las letras completas. Os aseguro que esto en el juego tarde o temprano nos hubiese afectado, sobre todo cuando encontrásemos enemigos esquinados a los que no hubiésemos podido disparar porque los veces nos los tapaban. En un juego light gun contra más rango de pantalla tengamos mejor y mucho mejor todavía si el juego por defecto tiene opción panorámica y no se deforman los gráficos como en este divertido House of the Dead Overkill. En el siguiente sistema Atomic Wave tenemos que hacer exactamente lo mismo ya que aunque en este caso la pantalla es cuatro tercios el bezel es tan grande que empequeñece mucho la pantalla del juego. Lo hacemos con Atomic Wave y ya de paso se lo hacemos también a Naomi. Como veis no nos perdemos nada del juego y aunque tenga marcos negros a los lados la pantalla es bastante más grande que con el bezel que se le aplicaba. En Naomi es exactamente igual líneas negras a los lados pero el juego se ve espectacular y funciona perfectamente con esta pistola. Tendremos diversión asegurada. Ahora vamos a configurar la pistola de luz en la consola Master System. Supongo que habrá sido un olvido por parte del Team Lunatic ya que no venía la opción de pistola de luz activada. Como veis disparo a la pantalla y no ocurre nada. Ahora aprieto en el mando el botón Hotkey más A para entrar en Retroarch. Bajamos hasta controles y después vamos a controles del puerto 1. Como veis por defecto viene un mando y no la pistola así que pulsamos para entrar y bajamos hasta la opción que pone MS Like Faser. La seleccionamos y damos dos pasos hacia atrás. Subimos hasta administrar archivos de reasignación y pulsamos sobre guardar reasignación para el núcleo. Haciendo esto quedará la pistola asignada para todos los juegos de Master System. Nos vamos hacia atrás y le damos a reiniciar. Como podéis ver el juego reacciona ahora cuando pulso el gatillo, pudiendo jugar sin ningún problema y la pistola en Master System es realmente precisa, dando exactamente a donde apunto. Con Mega Drive exactamente lo mismo. Los juegos no tienen pistola asignada. Cargo el juego Terminator 2 de Arcade Game y la pistola no reacciona. Pulso Hotkey más A, entro en Retroarch, pero en Mega Drive no es exactamente igual. Aquí en control del puerto 1 tiene que estar asignado un mando y la pistola ha de ir en controles del puerto 2. Entramos y elegimos MD Menacer, que era el nombre de la pistola oficial para esta consola. Si queremos jugar a dos players, tendríamos que asignar la pistola 2 en controles del puerto 3. Iremos hasta administrar archivos de reasignación y le daremos a guardar la reasignación para el núcleo para que queden guardados en todos los juegos. Como veis, ahora ya me da opción para usar la pistola Menacer y la verdad es que como podéis ver funciona perfectamente. Pero hay algo que debéis saber. No todos los juegos funcionan con esta pistola, ya que paralelamente Konami lanzó su pistola y funcionaba solo con sus juegos y no con la Menacer. Cargaremos el Boom Fight 3 en 1. Es una recopilación de tres juegos que no son compatibles con la pistola oficial de SEGA. Como veis, aquí no me deja elegir pistola porque el emulador detecta que no está agregada. Deberemos hacer exactamente igual que hecho en el anterior juego. Iremos a controles y a controles del puerto 2. Aquí deberemos elegir la pistola Justifier, que era la pistola oficial de Konami, pero esta vez daremos a guardar la asignación del juego para que esta pistola solo quede agregada en este juego. Reiniciaremos el juego para que se apliquen los cambios y como podéis ver, ahora ya sí que me deja elegir la pistola en las opciones. El apuntado es perfecto y podremos jugar los minijuegos. Como SEGA CD utiliza el mismo emulador que Mega Drive, con las configuraciones que ya hemos hecho nos servirán para los juegos de este sistema. Recordad que si algún juego no os funciona, tendréis que probar agregándole la pistola Justifier. Por lo demás, podréis jugar perfectamente a los juegos Light Gun que salieron para esta consola o más bien este complemento de Mega Drive. Y ahora es el turno de la placa AM2. Aquí deberemos hacer una configuración, que no hizo falta cuando utilicé esta misma compilación con la pistola Gun 4 Eye, pero sí que ha sido necesario en la Gun Con 3. El disparo para nada era preciso, teniendo que disparar casi fuera de la pantalla para que el disparo cayese dentro. Aparte, el juego venía por defecto en japonés y con la sangre en verde. Recordé las configuraciones que hice para este emulador en su versión PC y dije, oye, ¿por qué no lo pruebo aquí en Batocera? Pulsé en mi teclado la tecla F2 para entrar en el menú test de la placa Arcade. Con los botones 1 y 2 podemos subir o bajar por las distintas opciones. Subo hasta Gain Assignment y pulso F2 para entrar. En este menú podemos cambiar la dificultad, el número de vidas, etc. Yo voy a cambiar el color de la sangre que la pondré en roja y la región que la cambiaré a Export, que es la que viene para el resto del mundo que no sea Japón o Estados Unidos. Por defecto el idioma saldrá en inglés. Vamos a Exit y pulsamos F2. Ahora bajaremos hasta Gun Settings y entraremos. Iremos a la opción de Player One Gun Adjustment para calibrar nuestra pistola. Nos saldrá un puntero rojo en la parte superior izquierda al que deberemos disparar y después otro en la parte inferior derecha al que también dispararemos. Después pulsaremos el botón B2 de la pistola y como vemos el puntero ya reacciona perfectamente a nuestros movimientos. Pulsaremos de nuevo B2 y saldremos al menú anterior. Ahora iremos a Exit y nuevamente a Exit y el juego se reiniciará. Vamos a probar qué tal va ahora. El juego ahora está en inglés, la pistola reacciona a la perfección y los zombies sangran en rojo y no en verde. Ahora es el momento de disfrutar todo el catálogo Light Gun de esta placa arcade. Recordad que esto lo deberemos hacer con todos los juegos de Sega Model 2 ya que al ser una placa arcade se configura juego por juego. Y ya para finalizar vamos a PlayStation 3. ¿Recordáis que no me cargaba ningún juego del pack Racing Storm que incluye el juego de piratas, el Time Crisis y el propio Racing Storm? Pues ahora sí que me funcionan los tres bien y fue porque cambié la ISO del juego. Os voy a explicar cómo hacerlo y como siempre hago os lo dejaré en la descripción del vídeo. Ya sabéis, un regalito en el baúl Arcade Guns. Esto que vais a ver a continuación tomadlo como un tutorial o una explicación de cómo agregar o quitar juegos de una compilación de Batocera Linux cargada a través de un PC. Nos vamos a la pantalla de elegir sistemas de Emulation Station y pulsamos en nuestro teclado la tecla F1. Entraremos en el modo escritorio de Batocera. Como veis en el lado izquierdo de la pantalla hay una tira de carpetas o discos duros. Algunos son del propio sistema Batocera como este de nombre aplicaciones que es donde están los emuladores y podremos hacerles configuraciones o por ejemplo aquí abajo hay unos o dos discos duros que nada tienen que ver con Batocera. Son los que utilizo para Windows donde tengo mis juegos descargados o emuladores Windows. Si yo ahora aquí tuviese juegos de por ejemplo Wii, MAME o incluso el Time Crisis Racing Stone de PS3 podría hacer un copiar y después un pegar entrando en la carpeta ROMS de Batocera y buscando la carpeta de su sistema que en este caso sería la carpeta PS3. Esto que os estoy explicando es lo que he hecho con el juego Racing Stone sustituyendo el que había por uno en formato carpeta que es el que tengo yo y que podréis encontrar en el baúl arcade. Todos los juegos en formato carpeta de PS3 hay que renombrarlos poniendo un .ps3 al final para que Batocera lo reconozca. Si los agregáis en formato PKG una vez instalados pondrán .psn. Una vez con el juego en su carpeta correspondiente y agregado en el emulador iremos hasta aplicaciones y abriremos el emulador de PS3 para configurar unas opciones en este juego para que nos cargue correctamente. Nos ponemos encima de él y le haremos clic derecho. Yo aquí tengo una opción que pone Change Custom Configuration pero si lo estáis haciendo por primera vez os pondrá Create Custom Global Configuration. Clic encima de esta opción y en las nuevas ventanas dejaréis todas las opciones de las pestañas superiores tal y como las tengo yo. Una vez hayáis realizado todos los cambios le dais a aplicar y a Save Custom Configuration. Ya podemos salir del emulador y también del modo escritorio de Batocera. Es el momento de probar qué tal van los juegos. Aunque yo no lo he grabado y no lo podéis ver en estas imágenes, el House of the Dead 3 funciona a la perfección. El House of the Dead 4 tiene los mismos problemas de Save que tenía con la pistola Gun for Eye, o sea que no se puede recargar el arma agitando la pistola ya que no lo detecta el emulador y donde hemos tenido mejoras es en estos tres juegos que no funcionaban con la ISO que se incluía y con esta que yo os comparto sí que me va perfectamente todo. El divertido juego de App Store Pirates como veis funciona perfectamente, como si estuviésemos jugando en la misma PlayStation 3. Con el Time Crisis 4 lo mismo, funciona sin problemas y con un apuntado perfecto. Lo disfrutaremos a tope. Y con el Racing Stone sí que me he llevado una grata sorpresa. Este juego nunca lo había conseguido hacer correr en Batocera con otras compilaciones que había usado y utilizando la versión del juego que he puesto y realizando las configuraciones que os he compartido antes funcionan los tres juegos perfectamente. Pues en conclusión, estáis de enhorabuena los que dispongáis de una pistola Q1.3 y la queráis usar en Batocera ya que como habéis visto funciona de maravilla en la mayoría de sistemas, aunque no en todos, como en American LaserDisk o en juegos de PC. Pero esto es algo que puede mejorar en futuras versiones si el equipo de Batocera quiere afinar más las configuraciones en estos sistemas. Los que queráis usar esta pistola en Windows deberéis esperar, ya que aunque sé que había un proyecto para aplicar drivers en esta pistola, creo que está parado desde hace mucho tiempo, así que sólo la podéis usar en Linux y más concretamente en Batocera, donde están integrados. También comentaros que no todo es perfecto, ya que es obligatorio calibrar la pistola cada vez que arrancamos Batocera, ya que la calibración que hacemos una vez no queda guardada para el siguiente arranque. También deciros que después de una larga jornada de juego, si quería seguir jugando me tocaba volver a calibrar la pistola, ya que parecía que perdía el tracking, pero esto para mí es un mar menor, ya que se calibra en unos pocos segundos. También me ocurrió tras una larga jornada de juegos mientras estaba haciendo estas pruebas, que me tocaba desenchufar y volver a enchufar la pistola porque era como si Batocera dejase de reconocerla y no me iba bien en emuladores que previamente sabía que funcionaban. Una vez la desenchufaba y la volvía a enchufar y calibrar, la pistola ya volvía a ir bien. También deciros que tengo dos pistolas 1 con 3 y he probado a jugar a dobles, pero el script no está bien pulido todavía para dos jugadores, no pudiéndose jugar bien a dos players. En definitiva, los que tengáis esta pistola y queráis jugar a juegos light gun, si usáis Batocera no os hace falta comprar una Sinden, Eintracht o crearos una gun for air, ya que con esta pistola vais a jugar más que decentemente. Los que no la tengáis, tampoco os volváis locos por Wallapop, que algo me dice a mí que cada vez que saco un vídeo de esto, los especuladores se ponen las botas subiendo los precios. Ahora cosa de un año se encontraba tirada de precio, por menos de 30 euros. Hoy en día yo no pagaría más de 50 por una que incluyese los leds, pero ya he visto gente que incluso pide más de 100 euros. Ya por ese precio os podéis mirar otras opciones con pistolas más modernas y actuales que van a tener un mejor funcionamiento en todos los sistemas. Bueno Gunners, yo me despido y dejo el vídeo aquí, os pido que ayudéis a que crezca el canal dando un like a este vídeo. Contra más likes y comentarios dejéis, el algoritmo de YouTube más lo recomendará. Si te gusta como lo hago, suscríbete para no perderte ninguno de mis contenidos y si tienes un segundo, compártelo en tus redes sociales. Hasta el próximo vídeo ¡Nos vemos!